¡Sorpresa! Continuamos con el desarrollo de esta propuesta que es la que llegó para quedarse con todos ustedes. Y en este momento yo estoy feliz, aunque debo confesar que me pone un poco nerviosa cuando me toca estar sentada aquí los miércoles y compartir este momento con una persona muy especial. Ya está con nosotros, Ñeñeco. ¡Liondi, bienvenidos! Hola, 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 super mega bailarín. Lo vi bailando muy espectacular. Me sorprendió esa nueva faceta de León. ¡Oye, un bailarín! Estuvimos ahí bailando en un concurso. Por eso es que traje a Ñeñeco. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué cosa tan chula! ¡Y ese vestuario tan chulo! Está como navideño, Ñeñeco. ¿El qué? Ese vestuario, ese vestuario, ese vestuario verde. ¡Oh! Y esta roca, ¿qué es esto? Verde con rojo. Él ni sabía que tenía la ropa puesta. Esa ropa... Y usted no espera el espejo antes de salir ante todo su público. Es que en el bulto que tengo, Caroline, aquí, no, no tengo espejo. Este tigre que tiene enal, me está dando por ahí. ¡Estoy sufriendo! Pero está bonito, me voy a quedar con él. A la gente... Está muy lindo. Quiero darle un saludo. Se ve así, colorido, diferente, bonitico. Un saludo muy... ¿Y ese corbatín tan chulito? ¿Qué corbatín? Eso, eso que usted tiene puesto. ¡Ah, coño, soy un payaso! ¡Y esto! Ese también es parte del vestuario que usamos el domingo, ¿no recuerdas? ¿Y qué es el Ñeñeco? ¿El que está en ese t-shirt? ¡Pero tú no es tan fácil, Ñeñeco! ¡Míralo ahí! Con t-shirt, pero tú no producí. ¡Ahí dice, ahí dice, ahí dice! ¡Estiaqueros! Le está yendo muy bien a usted en los shows. Eso, eso es lo que pasa que tenemos una línea de Ñeñeco, Ñeñeco shirts. ¡Míralo ahí atrás, mira a ver si me ve la cámara! ¡Ah, Ñeñeco shirts! ¡Qué bien! Ñeñeco, usted le está yendo muy bien en esos picoteos y en los shows. Estamos trabajando en eso, así que la gente que quiera pedir su Ñeñeco shirts, pueden escribir a leondiosoria.gmail.com y hagan su pedido solamente hasta ahora, Santiago y Santo Domingo. ¡O sea, que hay coaltos! Ya usted resolvió lo de la visa. ¡Ya con eso, ya yo resolvié! Ya la gente está llamando a Estados Unidos que ya Ñeñeco tiene visa y que se van pronto. ¿A dónde? Que usted se va de viaje, de gira. ¿Y tenemos un número ya también? Sí, ya están los números de contacto. ¡Ah, que yo no lo veo aquí abajo, yo no lo veo, yo no lo veo! ¿Cuál es? ¡Ahí! ¡Ay no, ese día aquí no lo llevo ese, no es acá afuera nada! No importa, pero ahí los llaman también. Ahí llaman. Y hacen el contacto con el de fuera. Los pueden seguir en Twitter, arrobaliondeosoria y todo eso. ¡Esa es la del problema! ¡Ahí, tú sabes, no te hagas loco, no! ¡Ay! ¡Tú lo habito! ¡Ay, Dios! ¡Ella le ha bajado algo! ¡Imagínate! ¡Imagínate! ¡Descendencia! ¡No me relaven ya! ¡Ay, Carolyn! Tú y yo compartimos camerinos. Yo habito... ¿Qué es lo que usted ha visto en el camerino? ¿Tú no habito nada? ¡Ay, que ustedes en ese camerino se descuidan! ¡Uno ahí! ¡En un bulto! ¡Sí, que yo hago un hoyito! ¡Ey! ¡Ey! ¿Ustedes están en bulto? ¿Ustedes no ven en el bulto? Están mujeres, dije... ¡Ay, qué calor! ¡Dejan ese entangue! ¡Ay, mentira! ¡Ay, mentira! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Ay, qué calor! ¡Hacen tan! Y cada vez aquí el nacido... Y uno, 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 uno humano... Uno ve y dice... ¡Herdió! Como hermanito ya de nosotras... ¡Herdió! ¡Mire, le manda saludos Jenny! ¡Yo como con... ¡Yo como a robo! ¡Mire, ñañico! ¿Quién es que gana saludos? Jenny Blanco, su amiga... ¡Ah, ya! ¿Verdad? ¡Ah! Quiero decirle a la producción que... Eh, lo sentimos mucho con Jenny... Ya saben los que la agotaron de aquí, desde tren... ¡No, no! ¡Freco! No, ¿cómo que la agotaron? Jenny está de vacaciones... Sus vacaciones... Merecidísimas vacaciones porque ha trabajado muchísimo... ¡Ajá! Y está aprovechando unos días para compartir con su familia... ¡Atención a los programas de farándula! ¡Mire, no sea chismoso, calumniador! ¡Averigüen bien qué es lo que! ¡Que aquí hay un gato en Trenacuto y no hay ni el de T ni el de la hermana! ¡Es un gato! ¡Es un Andorra! ¡Ja, ja, ja! ¡Un gato Andorra! ¡Ay, Dios! Ahí está Marcos dando ideas... ¡Un gato de esos gordos! ¡Niñeco! Mira, quiero recordarle a la gente, recordarle que... Es que tenemos un show ahora en Santiago... Sí, ¿cuándo es el show? En Santiago, en Santiago, en Soho Rooftop... En Soho Rooftop tenemos un show en Santiago... Ahora este día 15 de agosto... Tenemos el show Entre Risas y Más Risas... ¡Ay, qué chulo! Yo también le tengo una invitación para que esta noche no se pierda... ¡Ay, esta noche! De la nueva reina soberana Miss Mundo Dominicana y Miss International... Se va a transmitir aquí por Digital 15... ¿Usted va para allá? ¿Usted va a estar ahí? Sí, Nayoni, Alex y yo estaremos en la conducción de... Ah, tú ves... Si van a estar ahí Nayoni, Alex y tú... Yo voy a estar ahí detrás... ¡Muchas chicas lindas! Yo voy a estar ahí apoyándolos... Y detrás de ustedes... Y cuando esté detrás de ustedes, como van a estar ahí... Nayoni, Alex y tú... Yo le voy a hacer... ¡Ah! ¡Ah! ¿Usted le va a hacer así? Cuidadito con lo que usted le hace a Alex... Es así, mira... Si están en gil ahí... Nayoni... Caroline... Y Alex... Yo le voy a hacer... ¡Ca! 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 Ya para terminar... ¡Ah! ¡Tan bien! ¡Tenemos otro show! ¡El 22! Aquí en el Teatro Caribean... ¡Oh! ¡El 22 de agosto! ¡Sí, sí! ¡Ca! ¡Ca! ¡Claro que sí! ¡Tú eras! ¡Tú eras! ¡Tú y yo hablan ahorita! ¡Panigua! 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 ¿Usted está negociando con la bailarina su show y que eso es gratis? ¡Haglando de las mis... ¡Han! ¡De las mis... ¡Te tengo que decir! ¡Porque trajo un tenga que quiero cantar y no quiero que se den haya el tiempo! ¡Panigua! ¡Can Boluco! ¡Se va a cantar que chulo! ¡Me encanta cuando el Ññeco canta ahí! ¡Te gusta cuando te canto! ¡Si! ¡Me gusta! Soy tu primera vez... Soy... Ay, ¿quién te hizo mujer? Bueno, no, pero ahí, ahí. Dile, dile lo que tú vas a decir. Ah, que hay, hay algo importante. Hay uno, alguien que concursó, que quería ganar en el Miss, que lo que ganó la morena de Ileaquín. En el Miss República Universo. Ajá, hay uno que yo quería que participara, que yo sé que iba a ganar, seguro. Sí, una de sus favoritas. Chequea la foto. En las que participaron. Tengo una foto ahí. Vamos a ver, ¿cuál era su favorita? La que ganó es una India espectacular, a mí me encanta. De Elías Pires. Mírala ahí, mírala ahí. ¿Qué pasó? ¿Y esa foto? Ay, oye. ¿Y cómo usted hizo eso? ¿Es un efecto? No, un efecto, no. No hay ningún efecto. Dime. ¿Qué pasó, Ññico? ¿Y eso? Oye, cuando este tigre bebe, no se acuerda de nada. Tú no sabes, ni siquiera, tú no tienes ni idea de lo que sucedió esa noche. Yo conozco gente así. Yo salí huyendo con eso. No, quédate. Pero es que ese eres tú, Leondi. ¿Ese es él? Sí, pero que. Claro. Pero que, ¿de dónde tú sacaste esa foto? Ay, qué. Ese día. ¿Qué está pasando con esa corona? Ese día, el tigre, él quería que yo hablara, pero no con la mano. Y dije, no. No, Goy. ¿Eh? ¿Va qué es cruelo? ¿Eh? ¿Va qué es cruelo el de aquí? ¿Cuándo se ve su traguito? Cuando ve, no se acuerda. Ay, Dios. Déjame volver el tema. Hay otro t-shirt también de Don Chichí. ¿Otro t-shirt? Sí. Muy bonito que hay problema. Ya yo, ya yo sé qué problema. Eso fue uno traguito que me di ese avión. ¿Lo te descubrieron, Leondi? El problema. Saludo a toda mi gente de Twitter. Quiero decirle que tenemos el show, como dije, hace el 22 de agosto en el Teatro Caribeano del Silverson Gallery. Necesita por allá. Boletas. Las boletas a la venta ya están allá mismo en el teatro. Y pueden ir por allá porque van a disfrutar de un show para chuparse los dedos. Así mismo, en Santiago el 15 de agosto. Un besito. En Soho Rooftop. Están hablando conmigo. Cállate la boca. Tú estás muy bonito hoy. Yo quiero un besito. Yo lo que te digo, bueno. Sí. Sí. Bueno, y yo tengo uno para ti y tú para mí. Sí, ok. ¿Te gusta? Un besito. Arrompe. Algo más sweet. Más sweet. Sí. Señores, Ñeñeco es único. La verdad es que cada semana es una experiencia especial tenerlo con nosotros. Y ya está listo. Hoy trajo un tema que nos va a cantar. ¿Qué nos va a cantar Ñeñeco hoy? Es un tema que se llana. Un tema que es para que la gente goce, cante, brinque. Se llana Bum Bum. Vamos a bailar Bum Bum. Tienes que irte tú. Ah, yo me voy. Tranquilo. El escenario más extremo, el más internacional de la República Dominicana recibe a Ñeñeco Bum Bum. El escenario más extremo, el más internacional de la República Dominicana recibe a la República Dominicana recibe a la República Dominicana. Tú, tú, con León Díco, Ñeñeco. Tú, tú, con León Díco, Ñeñeco, goza. Tú, 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 canta tú pa' que vean lo que dice ti. Ñeñeco es un fulano que goza mucho y cree que es un bacano. El León Dí es un moreno que ruñe mucho y se cree que está bueno. No, al menos yo no me la doy como uno que conozco que más feo que yo. Hacia el favor, buena quiero yo y así que con la gente de estrés no tú gaila, gaila. Tú, tú, con León Díco, Ñeñeco, goza. 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 Tú, tú, con León Díco, Ñeñeco. Todos los días Ñeñeco no exagere Aquí tú vas, respeta a las mujeres Haz el jagol, a Lorenzo Dile que me ponga solo con ella Haz el favor y déjese yo Y a quien de extremo, extremo dice Baila, baila, baila Tú, tú, con león y soñeñeco goza tú Tú, tú, con león y soñeñeco Tú, tú, con león y soñeñeco goza tú Tú, tú, con león y soñeñeco Y ha, 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 ha Cogete una, y yo cojo otra No, pero a puto me ciego, esto es uno así Dale, a que le entregue y nos vayamos bien, ese tía, tí Con león y soñeñeco a ti Anímate, desténdete y goza con miñeco ah, ah, anígate anígate que es pendiente ah, ah, ah ahí, con la mano arriba ahí ah, 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 ah ah, 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 ah eso, Lesslie quien lo diría, eh van allí y dale Lorenzo ahí ah, 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 ah érate, coge ahí, coge ahí este sí, suavecito ahí este es un show latino en el cotidio sentido coge, dale tú ahí por favor, pues ah, ah, ah ah, ven a chulíate espérate, no, espérate, espérate ven, ven, ven adiós, señores, ven ven, 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 que tú veas ven